¿Sí? ¿Lo vieron a Laura? No parás, ¿eh? ¿Eh? No parás. A ver, ¿cómo sabes que no entiendo un carajo? ¡Vamos, viejo! Ahora la querés arreglar con un osito de peluche, ¿no? ¿Sabés qué? La Copioli tiene razón. Vos sos un grasa. ¡Sos un grasa! ¿Me dejan de joder los dos chicos que no tienen con qué jugar? ¿A la Copioli? No me entra en la cabeza como le pasa una cosa así a la Copioli. ¿Me pueden dejar de romper las pelotas en vez de joder? ¿Por qué no me dan una mano con Laura? No, ¿se mandó la cagada? Ahora van que se la, ¿eh? Porque la Copioli se va a convertir en perra. Y perra, la Copioli es un adobo paladar negro, ¿ok? Venda como si fuera el pendejo.